Muy buenos días, Shalom a todos, Baruch Hashem, Baruch Hashem que estoy aquí nuevamente, ya me he recuperado. Estuve algunos días un poco delicado, pero aquí estamos Baruch Hashem nuevamente transmitiendo en vivo. Y vamos por la primera clase de esta, bueno, la primera enseñanza de esta semana, ya que está un poco atrasado, bastante. Y el tema es el cuerpo, pues claro, el cuerpo es el menos que se utiliza cuando vamos a utilizar nuestro cerebro. Lo más que utiliza el cerebro es nuestra boca y a través de nuestra boca expresamos palabras y a través de nuestras palabras podemos hablar y bendecir. Y hacer, ¿verdad? Comunicarnos con otro para hablar sobre Dios, hablar sobre la Torah y hablar temas de crecimiento que nos van a nutrir. Pero también podemos dejarnos llevar por ese mismo cerebro y esa misma forma de hablar para hablar de los demás. Así que lo mejor que existe de, cuando alguien te pregunta, escuchaste de, o sabes de, el silencio. No hablar. Hay que tener autocontrol, aprender a tener autocontrol de nuestro hablar, de nuestra boca, de nuestra lengua, de nuestra comunicación con los demás. Eso nos va a permitir a nosotros no hablar de nadie. Si alguien nos pregunta de alguien, lo único que le podemos responder es silencio. Si alguien nos dice, ¿sabes algo de alguien o sabes? No. ¿Cómo se encuentra esta persona? No decimos nada. ¿Por qué? Porque podemos tratar de hablar algo muy, muy bueno. Podemos tratar de hablar algo muy bueno. Pero de repente viene y podemos hablar algo muy malo. Entonces, cuando alguien nos pregunta, ¿cómo se encuentra fulano? ¿Sabes de fulano? ¿Has escuchado de eso? No he conocido, no he conocido, no he escuchado hace tiempo a tal persona. Una persona que usted le dice y le responde en silencio. No hable palabras. Ahora, si una persona quiere hablar de Dios, usted puede hablar de Dios y hablar, un momentito, y hablar todo lo que usted quiera de Dios. Si quiere hablar de la Torah, usted ahí sí hable. Hable todo lo que usted quiera hablar. Dele gracias a Dios, enseñe. Pero si alguien le pregunta por otra persona, no. Así que esto, chismear sobre otras personas, nos van a quitar desmoralización, ¿verdad? Nos va a hacer desmoralizar e inyectar negatividad en nuestras vidas. Y hay que tener mucho cuidado porque hay que ser positivos, no negativos. Inclusive, en esa conversación podemos ubicar a otras personas. Y hay que evitar eso. ¿Ok? Así que lo mejor que existe para este caso es silencio. Que tengan un excelente día. Shalom. Aquí estamos en el próximo video. Shalom.